El fuerte viento de las tormentas recientes ha dejado a Doña Ruth y sus hijas en una situación difícil. Pasamos un momento bien angustioso, con pena, porque cuando uno pasa esos momentos, uno siente que ya mero se queda sin techo, porque son fuertes los vientos. El techo de su casa fue arrancado por la fuerza de la naturaleza y con cada lluvia, la ropa, cama y demás pertenencias de sus dos hijas se han echado a perder. Mientras tanto, Doña Esperanza cuida de sus dos sobrinas. Ellas necesitan de la solidaridad de las personas para poder reparar los daños causados por este desafortunado evento. Todos estos días ha estado lloviendo así fuerte. Por ejemplo, anoche también se metió el agua todos los días, como ha habido agua. Y entonces la pena de nosotros y toda la ropa de las niñas está bien mojada. Socorristas dan recomendaciones para prevenir daños durante los ventarrones. Debemos de estar seguros de que los hechos están bien sujetados, para evitar que un viento vaya a hacer volar una lámina y esto vaya a ocasionar problemas a otras personas de otros sectores. Pero el viento no solo afecta a lo material, también afecta a la salud, como el caso de Elizabeth, quien tiene fibrosis quística a sus nueve añitos. Y su hermana de 12 tiene tos constante debido a lo desprotegidas que están por el techo de su vivienda que está en mal estado. Cuando los pacientes son muy sensibles a las vías respiratorias, pueden recaer y eso les puede dar, por ejemplo, un proceso gripal que termina con una bronquitis y si no se cuida terminan con una neumonía. Puede que se avecine junto a la lluvia vientos fuertes, por lo que es importante tener en buenas condiciones nuestro hogar. En el caso de la familia de Doña Ruth, queda la esperanza de una mano amiga. Claudia Martínez, TCS Noticias.